Instárale, instárale, vamos, tirale, tirale Instárale Agárralo, eso No te agarres, que no te agarres Salgo, 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 pierna, pierna, eso ¿Ves? Se canso de tirar al aire ya Vamos, lo encerrate, ya lo encerrate, eso Sigo, 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 vamos, vamos, digo, dale Dale, digo, ¿qué pasó? Vamos, vamos, vamos Andate, andate, andate Está cansado, ya no va más Hago un poquito de sombra, ¿eh? Hago un poquito de sombra, ¿eh? Ruedes, mando y pierna Vámonos, ¿qué pasa ahí? Mirá cómo está, como un conejo está Oh, ole, ole ¿Y ahora? Vamos, vamos, termino, vamos, termino Ahí lo tenés, ahí lo tenés, arriba y abajo, arriba y abajo 15 segundos Vamos, vamos, ahí lo tenés, ahí lo tenés Dale, fuerte, fuerte esa mano Diez segundos Vamos, el último, dale, dale, Dico Nueve Ocho Siete Seis Vamos, Dico Cuatro Diez segundos a partir de que empezás, ¿eh? Ahí Nueve Ocho Dale, dale, dale Siete Seis Sigo, sigo, sigo Cinco Cuatro Tres Dale, dale, que termino Tiempo 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 Tiempo